Mi nombre es Gabriela González Maldonado, estoy trabajando para la empresa Cornstone Ecuador. Estoy desarrollando el cargo de relaciones comunitarias. Consiste en trabajar con las comunidades en temas de proyectos de desarrollo social dentro del ámbito de lo que es geología y minería dentro de la provincia de Loja. Elegí estudiar una ingeniería porque siempre me han gustado también lo que son las ciencias exactas antes que las ciencias sociales. Y considero también que la ingeniería es una parte fundamental para el desarrollo de muchas industrias dentro de lo que es el campo técnico y el campo social de nuestro país y del mundo. Lo más emocionante de mi campo de trabajo es que la geología también tiene muchas ramas extensas. Trabajamos en campo como trabajamos en oficina. Pero la parte de campo, aparte de desarrollar nuestras actividades de investigación, de indagación y de recorrer en esos territorios, también nosotros podemos compartir con las comunidades. A través de la geología también podemos desarrollar industrias que permitan el desarrollo socioeconómico de estos sectores. Es por eso la importancia y también por qué es importante y por qué es gratificante trabajar dentro de lo que es esta ingeniería como es la geología. Bueno, aparte de los logros personales y académicos, también espero que dentro de lo que es la industria y dentro de lo que es la parte geológica, desarrollar nuevos liderazgos empresariales y sociales. Que también la mujer se vea involucrada dentro de estos roles y que permita generar un liderazgo diferente. Un liderazgo que sea de crecimiento, un liderazgo de crecimiento, no solo para en sí las mujeres, sino también para el sector y la industria en la que estamos trabajando. Considero que es muy importante que las mujeres se involucren dentro de la ingeniería, porque es una realidad que nuestros sectores han estado impulsados y han estado liderados por varones. Pero es necesario también que las mujeres rompamos estereotipos y paradigmas tradicionales y empecemos a romper esas brechas de género. Trabajemos conjuntamente con los varones para incursionar a las mujeres y también desarrollar diferentes industrias y liderazgos. Liderazgos sociales, liderazgos empresariales, liderazgos comunitarios, que permitan que las mujeres no solo se desarrollen en los hogares, sino que también tengan un desarrollo personal y profesional para crecimiento no solo de las mujeres y de la sociedad en sí, sino un crecimiento también de valores éticos, profesionales y morales para una sociedad más inclusiva. Miren!